Primer día de salida a la calle después de la cuarentena bueno, todavía la cuarentena no se ha quitado pero ya están haciendo la desescalada y poquito a poco podemos ir saliendo por la mañana temprano los que quieren ir a... por la mañana temprano los que quieren ir a hacer deporte después del mediodía los niños pueden salir con los padres y ahora después por la noche nos toca a nosotros y así bueno, por la noche parece de día pero son aquí ya a las 8 de la noche ya hay que ir caminando para la casa porque aquí nada más que se puede estar una hora de paseo y a más o menos a más o menos un kilómetro de la casa pero aquí en España la gente son bastante disciplinar y principalmente aquí en Valencia con un naso buco ¿cómo se llama Mari? el hidratante de alcohol para la mano mira la policía ahí mismo está la policía ahí está la policía bueno, ya vamos camino a casa primer día de salidita después de una cuarentena metido en casa bueno, nosotros desde el día 23 de febrero que celebramos el aniversario de matrimonio hasta hoy no habíamos salido así juntos y aquí el día 14 de marzo se decretó la alarma y ya no se podía salir al balcón aplaudir nada más bueno una vez a la semana yo iba a hacer las compras o a las farmacias con naso buco guantes son las campanas de la iglesia una iglesia que tiene casi 900 años es la patrona de los de los marineros de aquí del puerto de Valencia